Hola amigos, el ingreso de Venus en el signo de Libra nos inclina hacia la empatía por todos los que nos rodean. El amor toma una fuerza inusitada, pero deberemos ser sinceros con nosotros mismos y sobre todo con nuestros sentimientos. Además se va a encontrar una cuadratura con Saturno y serán unos días donde vamos a reconocer la traición por mínima que ésta resulte. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno Aries, en estos días vais a notar como vuestro trabajo se absorbe. Además veréis como todos encontráis una solución y esto os va a llenar de fuerza y de ánimo para seguir en la brecha. Será un tiempo donde deberéis entrar en terminar aquellas tareas que tenéis a medio de hacer o proyectos que están en vuestra mente y nunca les buscáis un hueco para llevarlos a cabo. Además te vas a encontrar bajo los fuertes aspectos que te están enviando Júpiter y Nepturno, que te van a ayudar a que todas aquellas vivencias que tengas resulten más positivas. Muchas ellas van a tener que ver con los sentimientos, pero otras van a afectar a tu economía. Te notarás como todo lo que lleves a cabo será con un entusiasmo muy grande. A nivel sentimental es donde quizás tengas que esforzarte un poco, sobre todo para que tu pareja te comprenda y de esa forma conseguir que la armonía reine entre vosotros. En salud, eso sí, cuídate, pues a veces el estrés puede contigo y te altera sobre todo los nervios. Y ello es debido a que quieres tener todo bajo tu control. Tauro, 21 abril al 21 mayo. Bueno, Tauro, los fuertes aspectos que vas a recibir en estos días de tu planeta regente Venus desde Libra van a suavizar unas disonancias planetarias de Marte desde tu casa quinta. Van a marcar de alguna forma tu destino, pues te van a hacer vivir ciertas situaciones que van a complicar un poco tu vida, afectando sobre todo a lo laboral. Ciertos inconvenientes que tú creías resueltos vuelven a ti. Debes centrarte en cerrar todo aquello que tu pasado, que no te está dejando avanzar, para vetear que te perjudique, tanto a nivel del laboral como en tu economía. Céntrate en ello, verás como todo deja ser un lastre. A nivel sentimental, los influjos negativos que recibes de Saturno van a poner patas arriba los sentimientos y estos van a afectar a la relación de pareja, pues os vais a sentir inseguros y eso lo vais a transmitir en vuestra forma de actuar a los demás. En cambio, a nivel de la salud, os vais a encontrar pletóricos. Géminis, 22 de mayo, 21 de junio. Bueno, Géminis, entráis en unos días que están amarcados por cierta inestabilidad. Os vais a sentir con ganas de comenzar de cero una nueva vida, pero unas disonancias de Urano y Plutón os impedirán el poder tomar decisiones, pues van a aparecer obstáculos bien puestos por los demás o por vosotros mismos, que no os dejan avanzar. A nivel laboral, os va a tocar vivir unos días en los que os enteréis que todo se tambalea a vuestro alrededor. Por ello, debes actuar con determinación, momento propicio para evaluar vuestros objetivos y ver lo que quieres llegar a conseguir. Aunque lo bueno es que si reflexionáis y veis cuáles son esas personas que os ponen obstáculos, pero vais a la vez a analizar el vuestro modo de actuar. Pues a veces sois vosotros mismos los que no seguís el camino para avanzar. A nivel de los sentimientos, también os va a estar mostrando esa faceta vuestra con la que nadie puede y alguno sí que puede salir herido de esta circunstancia. En salud, cuídate un poco más para estar, sobre todo, más enérgico y fuerte. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, los fuertes aspectos que vais a recibir en estos días de Mercurio desde Escorpio os van a invitar a que todo aquello que llevéis a cabo va a ser porque lo tenéis muy pensado y ya habíais puesto antes unos objetivos muy claros. Por otro lado, Urano y Plutón desde Capricornio os van a obligar a ser más reflexivos, aunque muchas de las situaciones que os toque vivir van a resultar muy cambiantes y hasta en cierto modo explosivas. Será unos días donde verás concretar qué es lo que deseas conseguir y a dónde quieres llegar. Ellos va a venir muy bien para que el futuro resulte más prometedor. Ha llegado el momento en el que reconozcan por fin tus méritos, pues todo lo que te propongas lo puedes llevar a cabo y va a obtener el éxito. Tus relaciones con los demás también mejoran. Además, vas a saber conectar con cada uno de ellos, favoreciendo la tranquilidad entre vosotros. A nivel sentimental es donde tendrás que ser más conciliador, sobre todo aquellos que tengáis pareja. Para aquellos que os encontréis solos, va a ser por muy poco tiempo. Alguien va a entrar en vuestra vida y se va a quedar a vuestro lado. En salud vais a notar cómo mejoráis de vuestras pequeñas dolencias. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, los armónicos aspectos que recibís de Marte en estos días os van a llenar de una fuerte energía. Ellos va a llevar a luchar por mejorar y vais a salir muy fortalecidos de esta situación. Las relaciones se van a ver muy influenciadas y notaréis cómo los que os rodean aceptarán vuestros consejos. Entráis en un momento donde surgen cambios que van a resultar muy positivos y afortunados que van a afectar sobre todo al área laboral. Nuevas oportunidades o contratos, aunque eso sí, debe ser un poquito consecuente con lo que quieres conseguir y eliminar sobre todo de tu vida los sueños y quimeras, que lo único que te pueden causar es que no te centres en lo verdaderamente importante. A nivel económico, aunque eres una persona que te gusta ahorrar, serán unos días donde debes marcarte sobre todo tus deseos para no desestabilizar tu cartera, donde debes ser cautos a la hora de comentar sobre tu vida privada, pues podrías objeto de vida de alguien de tu entorno. En el amor, el tránsito de Venus te lleva a vivir unos momentos dichosos, tus emociones a flor de piel y el entendimiento con la pareja será total. En salud, intenta no agotarte, pues a veces te sobrecargas. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, los fuertes influyos que recibís en estos días de Júpiter, Saturno y Plutón, os pueden llevar a una serie de cambios que afectarán a vuestro trabajo. Aunque en un principio sintáis que nada encaja como vosotros deseáis, en cambio será una situación que poco a poco os llevará a estar más organizado y sacarás más provecho de las horas que te dedicas a él. A nivel de la economía, deberás meditar algunas decisiones que toméis, sobre todo si tienen que ver con una compra, para saber si sois capaces de afrontar los gastos que ésta supone. Pero sobre todo si tenéis que firmar algún contrato, eso sí, leer la letra pequeña para que no os engañe. A nivel sentimental, si no tienes pareja, alguien que está en tu entorno se va a convertir en una persona muy importante para ti. Aunque a veces en este sentido podréis notar como la inseguridad se apodera de vuestro interior, pues a veces no creéis que los sentimientos puedan tener los demás hacia vosotros. Cuidado a la hora de hablar de vuestra vida privada, las envidias van a estar a la orden del día. En salud, en cambio, desaparecen las pequeñas molestias y además os vais a sentir con más fortaleza. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, el tránsito de Venus por vuestro signo os lleva a sentiros como unos grandes románticos. Notaréis como conectáis con las personas que te rodean sin gran esfuerzo por vuestra parte. A nivel laboral serán unos días donde podrás poner en marcha esos nuevos proyectos que tienes y todos van a desear compartir tus ideas. Va a resultar muy bueno a la hora de llevar a cabo tu trabajo. A nivel de la economía, si estáis pasando por un mal momento, notaréis como este poco a poco desaparece vuestra vida. En este nuevo ciclo van a desaparecer los obstáculos de vuestro camino, se va a instaurar la tranquilidad en él. En el amor, os van a tocar vivir unos grandes días con vuestra pareja. Aunque alguna persona de vuestro pasado va a querer influir y dirigiros, os daréis cuenta de vuestra fortaleza y le vais a poner freno. De esa forma, la seguridad se va a poder dar de vuestro carácter. A nivel de salud, esas pequeñas molestias de espalda que estabais sintiendo desaparecen. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, el sol ha comenzado a transitar por tu signo. Y por otro lado, vuestro planeta regente Mercurio, ello os va a ayudar a sentiros más fuertes y con ganas de luchar. Además, contáis con la fuerza de la luna nueva. Serán unos días donde notaréis como una gran fuerza interior se apodera de vosotros y desearéis llevar a cabo ciertos cambios que van a resultar muy importantes. Vuestro trabajo se va a convertir en vuestra prioridad y esos cambios que desearéis por fin van a aparecer. Podría tratarse de un nuevo contrato o un ascenso en el que ya tenéis. Además, os va a apetecer iniciar nuevos proyectos que, aunque sean resulten muy avinciosos, llegaréis a triunfar en ellos. Os aconsejo que no olvidéis que los que os rodean son también una parte muy importante y que sin su apoyo no conseguiríais vuestras metas. Una persona de vuestro entorno os va a apoyar a nivel laboral. En el amor, vuestra pareja se va a convertir en vuestro mejor aliado, pero a la vez la complicidad será vuestra mejor baza. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, unos armónicos aspectos que tenéis de Marte desde Airies. Serán unos días en los que os centraréis en reorganizar todo lo que os rodea, desde vuestra vida más privada, familia, amigos, como todo lo referente al trabajo. Os dedicaréis más horas de lo normal. Además vais a estar muy centrados en salir hacia adelante y que reconozcan vuestros méritos. A nivel económico vais a desear comprar algo por lo que lleváis mucho tiempo soñando. Si al final lo conseguís, aunque tengáis que salvar algún obstáculo. A nivel sentimental lo más importante va a tener que ver con el carácter, pues tendrás que armarte de cierta paciencia hasta que poco a poco desaparezcan esos pequeños roces que tenías con tu pareja, muchos de ellos derivados de los celos que ésta siente. Te darás cuenta de que te ama con todas sus fuerzas. A nivel económico vas a notar como el equilibrio entra entre lo que gastas y lo que ganas. Podrás hasta ahorrar un poquito para darte algún capricho. En salud, cuida un poco las articulaciones. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, entráis en una semana de grandes cambios y muchas situaciones se pueden volver un poco en contra de vosotros. Plutón os trae cierta inestabilidad a vuestra vida. Además de Saturno, será una semana en la que no os van a dejar tranquilos ni un momento. Ello favorece a que vuestro entorno se produzcan severas transformaciones. Si todo esto os lo tomáis con mucha calma, vais a salir muy fortalecidos de la situación. A nivel sentimental vas a resultar mucho más favorable, por las relaciones van a cobrar un fuerte impulso. Te va a gustar rodearte de los tuyos, la familia, los amigos. En algunos casos esto van a resultar un gran apoyo, pero no debes olvidarte de guardar un tiempo para tu pareja. Si la tienes o para ti mismo, pues a veces tantas obligaciones hacia los demás te pueden llegar a agobiar. A nivel de la salud vas a gozar de una gran fuerza física. Eso sí, procura no sobrecargarte en el aspecto físico. Sé más moderado si realizas algún tipo de ejercicio o de gimnasia. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, los armónicos aspectos que existe en Marte y el tránsito de Júpiter por vuestra casa décima harán que entréis en una etapa más favorable. Va a traer la suerte hacia vosotros. En estos días vais a notar como una gran fuerza interior os invade y ello os lleva a luchar por avanzar sobre vuestros objetivos. Momento muy importante para esos nuevos proyectos que tenéis. Si estáis a la espera de un cambio de contrato o de trabajo o un ascenso vais a recibir noticias muy positivas en este sentido. A nivel de las relaciones deberéis ser muy cuidadosos, pues a veces estáis por sentado que vuestra pareja tiene que entender vuestros cambios de humor y muchos de ellos derivados del cansancio que tenéis. Demasiadas obligaciones y lo mejor que podéis hacer es darle un respiro. El diálogo puede resultar el medio para que los problemas se solucionen. En estos días notaréis que muchas de las situaciones que estaban bloqueadas y no avanzaban hacia ninguna parte comienzan a abrirse camino. Verás como poco a poco todo se soluciona. A nivel de salud cuídate un poco. El ejercicio físico resultará muy reparador. Piscis. 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, si entráis a una semana donde los tensos respetos que os envía Marte en tránsito por vuestra casa séptima os pueden crear ciertas inseguridades a la hora de relacionaros con personas de vuestro entorno. Intentar no discutir ni querer imponer vuestro criterio de forma reiterada. Notaréis como esta situación se va a ver suavizada. A nivel laboral y económico, en cambio, la situación va a resultar más favorable. A nivel de la economía, por fin el dinero llega a vosotros y hasta podéis hacer frente a aquellos gastos que os traían un poquito de cabeza. El amor, si os encontráis solos, será por poco tiempo. Pues alguien va a entrar en vuestra vida y va a resultar como un ciclón. Pues tendréis que tomar decisiones muy importantes en muy poquito tiempo. Me refiero a una pareja estable o matrimonio. Bueno, solamente me queda felicitar a todos los escorpios y suerte para todos en general.